Buenas chavalotes, estamos en el futísimo aire aquí como siempre, estamos con Casido jugando, comentando y reventando las partidas, reventando el micrófono, como bien sabéis pues lo dije en el vídeo anterior que es el que subí con Udir, estoy... bueno me entró una cepa, lo voy a llamar así, lo voy a decir de manera algo formal, me entró una cepa de gripe A el domingo por la noche, el lunes por la mañana y pues la verdad es que lo siento por no subir vídeos y esas cosas, pero no estuve capacitado para hacerlo, la verdad no... no sé si me comprenderéis pero si estás enfermo te duele la garganta, cabeza, etc, etc, no andas con ganas, también ahora mismo me escucháis raro el micrófono porque, o sea, me escucháis rara mi voz porque estoy congestionado, si congestionado es cuando tienes muchos mocos, se te juntan en la nariz y aunque te suene o hagas lo que te salga de los cojones, te queda como la nariz taponada de todos modos, entonces se me escucha raro, es como si me tapara la nariz y empezara a hacer así y hablar así como un gilipollas, pues exactamente lo mismo. Y bueno, aquí estamos con Panteón y aproveché para introducir el vídeo para no molestar a Casido porque lo introduzco ya rápido y ahora ya vemos que hay first blood en top lane, estamos jugando en diamante, vale, Casido está en oro, no sé si oro 2, oro 3 o oro 1, creo que oro 2, ¿no? 0, oro 4 0, oro 4, ¿en promoción o algo? No, me bajaron porque no me再见 ¿Te bajaron? Ah, vale, claro, pero estabas en oro 2 o oro 3, ¿no? Sí Antes, vale Tienes que jugar, tío, una partida por lo menos para que no te bajen, joder Bimbe miran aquí, pero no creo, ya se habrá hecho el blue, si se lo ha hecho el blue, bien menos está el lobos, a lo mejor está, está aquí, ya toca, toma, toma, va, 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 va Va a tener que flashear, va, flasheo. Flasheo, ya sabes. Buff, buff. Ah, estás muerto. Acabo de liar, además. Me vinieron 3, ahí están 3, tío. Ah, vale, claro, vino el top. Estaba imaginándolo. Bueno, te atrolla su doble buff. Sí, atrolla su doble buffo y vamos perito. Bueno, por suerte tengo la peor espiritual. Pero otra vez liada. Otra vez liada, nada. No tuve que haber ido por el agua. Como es que tiene nivel 3 y yo sin nivel 3 me jode muchísimo. Eh, vamos a ir a por el Yasuo. El Yasuo sí que hay que joderle. Tiene que meterle algo de presión porque si no se va a rir de nosotros. Con el doble buffo ese te va a deshacer a ti. Ya está, ala, doble buffo para ti, ¿no? No. Putada. Qué putada como morir. Aparte de morir, Gastel Flash tiene un panic flash y de todo. No sé, va. Porque quería matar a la Mumu, pero la Mumu lo hubiera matado. Si tuviera la W, no se tenía la Q solo. Vale, en medio te digo que en medio el pavo ese muere fácil. Porque la barrera del Yasuo no se quita en mi W, ¿sabes? Y tu Q sí que se la quita la barrera del Yasuo, ¿no? Sí que te corta... ¿Sí? ¿Qué hace? ¿Te la devuelve para atrás o cómo hace? No me la devuelve para atrás. Claro, ¿cómo hace? Me quita la barrera, ahí está. Buffo, casi muere, ¿eh? Ua, falló. ¡Toma! No, ¿qué hace? Buffo, porque la cubrí. Moría, moría. El puto Link este moría. Así no llega a ser porque lo cubrí, ¿eh? Cago en la puta batalona que la parió. Va. Ahí está, muere. Va, flash. Venga, ya está. Aquí está. Quedamos en botlane los dos flashes y palmó la Borgara. Y ya recuperé yo, más o menos. ¡Uf! 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 Cuidado con la... Tiene la Q cargada, ¿eh? ¡Uf! 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 Va, murió, murió. Da igual. Está bien. Te da más oro él a ti que tú a él, ¿eh? Porque al matarte se lleva una kill y en vez de darte... O sea, en vez de darte 300 de oro te da más. Mierda. Joder. El W fue al principio y me jodió la vida, ¿eh? Ojo, ya lo sé, ya lo sé. Es que no sé, vino de base o algo así, el Yasuo. No sé dónde coño vino, la verdad. Porque yo pensé que estaba en mid, pero no lo vi en mid y después no sé qué carajo hice. No te puse eso, lo voy a fricciar aquí. Bueno. Míralo por el lado. Bueno, sé las hitear, tío. Hay jungles que no saben las hitear, que los metes en una calle y el pavo no te sabe hacer nada. Lo perdías ese. Va, tú prepárate porque subo a nivel 5 ahora... Va, espérate, te doy el blue, anda. Que ya que te jodí antes te doy el blue ahora. Blue up. Mira, le tiré hasta el smite, chaval. ¡No! ¡Uf! Mira, lo vi. Lo vi jodido ese blue, ¿eh? Vale, nivel 5 estoy casi... Fijaos lo importante que es llevaros la experiencia del blue. En plan, quedaos a lo del blue para coger la experiencia. Porque en niveles bajos el blue y el red dan bastante experiencia. Son los bichos que más dan. Incluso aunque te den la mitad de la experiencia sigue cundiendo. Igual, subís casi nivel 6. Por eso yo a veces cojo los blues. Me los llevo yo los primeros blues de todo. Para coger nivel 6 rápido. Poder hacer gankeos rápidos. Vale, va. En medio, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Qué tiene la mierda esa? Es que tiene la mierda esa, tío. Por eso no... Tuve que haberte avisado de que no entras. No pensé que fueras a entrar. Buah, arriba... Tiró la torre el Wukong, eh. ¿Qué pasó ahí arriba, tío? ¿Qué pasó ahí arriba? ¿Por qué está el Wukong ahí tirando la torre, tío? Se llama Lidl ese Wukong. Lidl... Me hace ahora mismo. Tiene más daño que yo. Y tiene nivel 6. Pero no tiene mana. No tienes mana. No tienes mana. ¿Dónde vas si mana? ¿Dónde vas si mana? ¿Dónde vas si mana, pollo? A mí es este, eh. Vamos, morillo. Al final acabé muriendo, eh. Estaba claro, tío. Estaba clarísimo. Me cago en la puta. Buah, buah, que me escapo. Buah, que me escapo. Buah, que soy el puto... Lo siento, dime que soy el puto amo, tío. No hay mucho más. Es que me cago en la puta, tío. Pero nada, plays. Y no me maté al Wukong. Es que me cago en la puta, tío. El Wukong se piro por nada. Lo iba a matar. Ya le iba a tirar la última Q. Le iba a flashear encima o algo, si podía. Y llega el gilipollas de mierda ese, tío. Tocar los cojones. Es que... Oh, madre mía. Vale, voy para... Botlane, primero. ¿Tú qué dices? Botlane o Myth? Es que... El ultimate en bot podemos matar... O sea, podemos romper la botlane ya, directa. Tú, Myth, vas más o menos normal. Sí, muy bien. Vale, pues si tiro el ultimate en bot podemos romper la botlane ya. Yo creo que la botlane cae ya, directa. Sí, la botlane cae, la botlane cae. Bueno, no murió la Kaylin. Pero se tiene que ir para arriba. La Kaylin tiene que marcharse para el otro lado. Ya está. Eh... Podemos hacer el dragón. Si te vienes para aquí abajo hacemos el Drake, eh. Sí, ya lo hicimos, Chor. Se ha cimeado, 14-27. ¿Lo hice yo? No, Chor. Lo hizo el Rengar. Ah, vale, vale. Es que no me... ¿Cómo lo hizo el Rengar? ¿Cuándo? Antes, cuando tú dijiste... ¿Qué hace el tío ese ahí arribeteando a la torre? Pues estamos haciendo el dragón. Ah, no me di cuenta, tío. Puso Ward aquí el Yasuo, pero no me vio venir, eh. Entré por aquí abajo, no me vio venir por la esquina, eh. Espérate, que gaste la Q. Que suba la Q, voy a tener que poner la Q. Espérate. Vale. Ahora, que tires a Q y entramos. Nah, no podemos entrar. Está puseado eso. Voy para medio, eh. Va, espérate, que tire la Q. Ahora sí que la tire. Esquívasela, eh. Esquívasela, esquívasela, que no te dé con ella. Uf, te da igual, va. Espérate, mira, lo matamos, lo matamos, eh. Nada, va el Wukong. Viene el Wukong. Nada. El Rengar no sé dónde coño está, tío. O sea... Va, se viene por aquí abajo. El Rengar no sé dónde coño anda, sinceramente, tío. Porque no lo sé. Murió Ocho. Pero... A ver, le hizo bien el... Buah. Eh, aquí el Wukong. Va, morí. Nada, morí, morí. Estoy muerdo ya. ¡No! Va, da igual. Mató al Wukong, pero bueno. Eh... Me hizo por eso, me hizo por eso. Lo matáis, eh. Lo matáis. Ahí está, qué buena, qué buena. Cuidado con la barrera. Qué buena. La doble. Ahí está. Perfecto, tío. Bueno, está bien hecho. Algo tenía que hacer el pavo este, ¿no? Eh... 24 segundos para el ultimate de nuevo. Y matamos de nuevo en algún lado. Está jodida la partida esta con el colo del early, tío. Vale muchísimo. Vale. Va, 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 va. Mi red, mi red. Mi red, mi red. Mi red, mi red. Tri-ru-ru. Que tíos tontos Que este tío es tonto Le estoy diciendo que voy para allá arriba Y sigue yendo a base Y es que al final ¿Qué quieres que haga, tío? Voy para medio A ver si podemos matar al pavo este antes Vamos killearlo, yo creo, eh Si vienes tú Sí, sí, yo creo que no me ve Va, va Dale, tú dale, dale directo Cuidado con la Q, eh Va, mira, me falló Va, va A ver, dame el piso o algo Buah, qué buena esa, vamos Y falló, falló la Tuyo El blue, eh Estuvo perfecta esa W Con el guard y todo Eso son pro plays, tío Eso es de Da un pro player Un pro player enfermo Pero un pro player al fin y al cabo Cuidado, eh Tengo un ultimat Aunque no lo gasté al final Y el W con ese va a tocar mucho los huevos Que está bastante fedeado Bueno, tiene 90 de farm Yo tengo 28 de farm de mierda 28 de farm, tío ¿Dónde saque esa mierda? Joder, si tengo lizard como coño farme tampoco Va Joder Matas, ¿no? Espero que sí Sí Dragón, dragón Sí, mato, mato Joder Es que me matan los creeps, tío No, venga, venga, dragón Casi me muero, eh, chaval Uf Sí, aún Tú sabes cómo voy a ir a dragón, yo Iré con Mira, mira Me da que voy con los huevos yo a dragón, eh Con los huevos bien puestos, eh Voy a coger las botas de mercurio Y voy a poner últimas palabras Me sacaré a lo mejor el... No sé si sacarme la cuchilla negra siquiera, eh Eh... Nami está FK parece ser Tenemos un FK en el equipo, eh No sé si es por raje Yo creo que no es por rage Porque... La Gavi no hizo nada malo Y estábamos bien Y yo voy 3, 2, 4 Tenemos el Drake El otro Drake Se te lo hiciste tú ahora, ¿no? Tú solo, ¿te lo hiciste? ¿O con el Rengar? Con el Rengar Ok Vale, pues abajo voy a tener que hacer algo Porque... Eh, cuidado Os va Yasu, eh Mira, mira dónde está Yasu Va por ahí Estará aquí ahora mismo Ahí está Pero Yasu, aciértame la Q, coño Por lo menos si tiras la puta Q Aciértala Me cago en tu puta madre Eh... Está la Mumu también Vamos a... La partida creo que... No sé, 4v5 lo veo chungo de ganar, eh Ya Lo que siempre digo La gente tan mala no es Y en este elo Nooo, bueno Lo maté por lo menos Pero no me gusta eso Voy a hacerme la... La cuchilla negra En las últimas palabras No se puede hacer nada Flasheé Me cago en la puta No hacía falta flashear Estaba muerto igual Ni siquiera le llegué a golpear Va, matan abajo No, no matan Sí, sí que matan Sí, ¡buah! ¡Qué buena! ¡Buah! El Rengar está súper roto Pero mira ese personaje, tío Nada, no mata No matan ni de ajo Pi-pi-pi-pi-pi-pi Nada, ¿qué hacemos? ¿Qué ha sido? Nada La puta Nami, tío Me cago en Dios ¿Por qué se te tengo que pirar la mierda esa de paga? Es que no lo entiendo, tío No lo comprando No comprando por qué Se tiene que poner AFK En una puta partida No sé si es por la puta conexión Pero si es por la puta conexión Tampoco lo entiendo, tío ¿Sabes que tienes mala puta conexión? O algo Que en tu puta país Es Mongolia Y no funcionan bien las conexiones, tío ¿Por qué entras en una partida? ¿Por qué en coño me está hablando, tío? Joder Voy para ahí Voy para medio No he llegado ¡Eh! Ya lo sé, ya lo sé Pero es que ahora me acabo de dar cuenta Que estaba el Rengaray Esa estupidez Sin el support, tío, estamos perdidos No hay más Y yo tuve que haberme tirado ahí con el ultimate Me cago en la puta No vi al Rengar, tío Estoy distraído No vi al Rengar Pero nada Es que están jugando con uno más Y además no son los que estén jugando con uno más Están abusándolo, cabrón Están yendo a ganar la partida ¿Sabes? En plan No es que falte uno Y digan Va, vamos a jugar ahí A ganar la partida Y pasar de todo No, están jugando los dryharder Y el support Pero así de importante es el support Así de importante es el support Ah Es que mira que me jode, de verdad A mi no me jode muchísimo, pero Es que además estuve campeando la Bondlane En plan, estuve jugando a joder la Bondlane Y todo lo que jodí Es como si no hubiera pasado nada con ello Les jodí flashes, les jodí De matarlos, a la Morgana la matamos dos veces Allá abajo Se le llama caerte el pito del cielo, macho El problema es que estas cosas de FK Solo me suceden a mí, en el equipo contrario nunca suelen suceder Y menos en diamante, tío Yo muero ahora, muy bien, Goku Ya está Alá, GG, es que, no sé Si hacemos ya FF a saco, minuto 20 Porque esto ya es que es imposible O sea, te lo digo en serio, con un Rengar y con un Panteón Misfortune, que es un ADC que ahora mismo lo veo un poquito úseles No tiene daño ni nada Y tienen una Morgana además ellos Como pega ese bicho, Dios mío ¡Dios! ¡Dios! A ver, el Rengar pega, ¿no? Y luego conlleva mazolado, tío Mazolado ¿Cuál es de esa cosa, Will, ese tío? ¿No te llega hasta ahí o sí? Sí, sí que me llega Desde aquí me llega Mira, desde aquí me llega hasta el dragón exactamente Y andaba por esta zona de aquí Ya, pero estabas aquí, estamos aquí Ya, pero me decís Vamos al dragón O vente para aquí y voy Buah, estoy muerto Es que sí, sí, ya O sea, es que Se nota muchísimo uno de menos, tío En serio En los bajos no se nota tanto Pero en los altos se nota mil Tener una persona de menos Que mira Es que joder No me jode muchísimo Porque es que la puta Kelly la reventamos En early, tío Era puta FreeWid No, no, che cae No estará ya Dale, dale No estará Ah, no está Es que se parecía licor Pero no está, tío Ay, FreeWid No sé si íbamos 20 Íbamos, no sé si 15 15-8 O 15-5 Ganando o algo así Pero no sobrada Yo estaba Yo estaba súper encima De la partida, ¿sabes? Yo estaba súper por encima De cualquiera Menos del Guk No estaba por encima De los demás Al Jassum me lo comía Y al, bueno Al Amumu no lo mataba De tal Pero joder Es que me molesta mucho Porque Sí, es un FreeBar O que Guarda aquí No sé Yo no sé qué hacer Porque es que Si estás en la jungla Te vienen 5 tíos encima Y te matan No tenemos support Así que perdimos Toda la capacidad De guardeo Aparte No tener support No tenemos guardeo En el equipo Para nada Además Mata a Rengar No Muele Muele ¿Cómo va a matarlo, tío? Ahí está Se volvió 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 Joder Y ahora está Aquí el puto Gukon Me cago en la puta Joder Es que me cago en Dios Es que me cago en Dios Joder Me cago en el puto Rengar De mierda Joder Ya Fuck Windows 8 Sí, sí Mucho Windows 8 I have Windows 8 Y yo tengo Windows 8 Y a mí no me tiró Del ordenador Como tiró a esta Las putas Atenciones de Windows 8 Te ponen Tanto tiempo Se van a hacer actualizaciones Pero claro No estás a lo que hay que estar Qué buena Oye, pues acabes de matar a 4 ¿Eh? Y porque no estaba yo ¿Oíste? Eh Ya, ya, ya Joder Estás tirando la última de atrás Por si venía la otra para atrás No me digas que no muere No puede ser No puede ser Tengo Tengo No Tengo flash Pero Espérate Sí, le voy a Nada, que le flashe el Rengar No, que le tire Rengar le llega, fijo Sí, ya está Si no gastaba un flash Por la estupidez Me parecía estúpido Me lo voy a hacer yo a esto, creo Me lo voy a llevar yo a esto No, pega Pega mucho esa ¿Bisfortune pega? Se lo dejo a Bisfortune entonces ¿Qué tiene de ítems? A ver, digo yo que el early le habrá servido de algo Por lo menos Pero hay que reconocer que la partida se volvió hiperjodida con eso Y yo tengo 80 cargas de la mierda esta y no me las puedo cargar Porque nadie me deja ni puta farra de jungla ni nada, tío Tengo casi el W A ver qué hacemos Y yo antes rompí el inhibidor la otra por mi culo Porque tuve que haber tirado el ultimate un poco más atrás Pero pensé que el inhibidor estaba roto ya Va, se puede matar aquí Se puede matar ahí Eh, se puede matar ahí Está solo uno Está solo uno y la morgana Y Bukon no está, Bukon no está, Bukon no está Va, ese también, ese también se muere Va, perfecto Vamos, sí señor Ahí, joder, cómo pega ese tío Madre mía, vamos allá Y sí, Barón, Barón, Barón Eh, Bukon arriba Iré a por él No, dejamos la torre La torre la cedemos Va a romper igual Rompe igual la torre Rompe igual la torre Tengo el ultimate para volver Ya volvéis No, no va, no va No va a seguir Vaya cabrones tío Que ser aprovechado de mierda tío Para tener una partida perdida Saber que has jugado mal Y ganar la base de esto tío Y que después te venga la gilipollas Y te diga que Windows 8 el problema Que es culpa de Windows 8 todo Pero es que además la movida Es que se piensa que nadie tiene Windows 8 Para tirar la excusita Pero es que me la excusa De llevar una mierda tío Porque además Windows 8 Es muchísimo mejor que Windows 7 En ese sentido Te avisa de las autorizaciones Y en vez de realizar Tener una de nuevo De repente de golpe Te avisa Y coge y te pone Quiere instalar En plan Quiere realizar la ordenador Para las autorizaciones Y le tienes que poner Sí o no Y le puedes elegir Y es muy chungo Darle así tío Si estás jugando Una puta partida de LOL O sea que quieres instalar Sí venga Me cago en tu puta madre Cuidado esquiva la Q Me cago en la puta Disfortuna tío Esquiva la puta Q Tan difícil es esquivar Una puta Q Joder Ya Estaba el otro Cuidado se lo matas Va Qué buena Quedas tú Contra Contra dos No sé No sé Qué buena Cuidado Cuidado con la Morgana La Q Ahí está La torre no la han tirado No la van a tirar la torre Y la última Te creo que lo gastó O sea Morgana Kaylin Joder Qué putada La E Ahí está Qué buena Claro No pueden tirar más ya Y a coger Oíste Tienen todo daño Tienen todo daño físico Casi todo Todo el daño que tienen de su equipo Porque Amu tiene Tiene Golem Y tiene Randwin Y Velo No tiene daño Prácticamente O sea Y Morgana tiene 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 El 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 DFG La Morgana Es la única que tiene algo de Algo de AP Los demás todos Son todo AD El líder suyo es AD Buah Está cocinando alguien Eh dragón Eh dragón Si la verdad es que no No es muy buena idea Da Ya está hecho además La base Si llega a farmear es la memoria Cuidado eh Eh A por ya su Eh Toma ya está Delete GG Vamos Venga Me cago en la puta Delete también a la Kaylin ¿Quién le metió el delete a la Kaylin tú? Yo Que buena Que buena Pues no gana No sé si ¿Cómo que el yasu? Al yasu no le metiste el delete Yo y yasu Yo y yasu Yo y rengar Ah vale El rengar ya la ha reventado directo ¿No? La voló que es un trabajo El rengar va genial En plan Lleva 20 putas cargas O sea El rengar está haciendo de puta madre El problema El problema va a ser ahora Bueno Nos recuperamos ya eh Pero Hicimos una buena TF Yo en el momento que voy al rengar tirarse el ulti ya Perfecto Eh te digo yo ahora Opiniones de que comprar Eh ¿Tú que tienes ahora? ¿Qué te vas a pillar tío? No sé Eh No tienes Si ya tienes bastón del vacío ¿Cómo se llama? Eh Cógete Cógete ga ¿No? Métete un ga o algo así No es que En plan Es todo daño Daño físico lo que tienen ellos Métete una valla de espinas tío Piénsalo Una valla de espinas Un randuin Es morcel ¿Qué es morcel? ¿Qué mierda es eso tío? Eh ¿Puedo cogerme el blue rápido? Desde que lo pillen ellos y nada Si es que vienen ellos Vienen ellos a poner De hecho me piro O sea en plan Me largo de aquí A ver si Ya lo resetearon Perfecto Vale Todos juntos a partir de ahora Con el rengar y ganamos Que el rengar deletea la Kayling Y yo deletea la A la Morgana A la Morgana no puedo tirar ulti Si la Morgana pudiera tirar ulti A lo mejor no ganábamos tan fácil Estaban desposicionados ¿Pero qué es la mierda esa Que dijo el otro? Mórcelo No sé qué mierda Va, espérate Muy buena Sí señor Joder Sí señor Venga que ganamos Chavales Eh Tienes rando ¿Y tú? No ¿Te vas a meter un rando? ¿Y en serio? Me veo una valla de espinas Sí Por la vida ¿No? ¡Bof! Sí Cuidado No, 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 no Que era broma Que era broma Joder Pensé que iban a saltarle encima Si saltaban encima Tenía reparado el ulti Sabes que el ulti de Panteón Si lo cancelas Son 10 segundos de CD nada más ¿No? O sea Ya por ejemplo Ya lo tengo ya ahora Así que Eh Les falta uno Podemos entrar Podemos entrar en TF Si tenemos Chris Se puede entrar Eh Perfecto Perfecto Va Se cago en la puta Voy a por la Toma Sí señor Va Venga Se gana Tire el ultimato Y lo cancelé Porque no lo vi bien Para tirar Va Se gana Se gana ya Se gana Se acaba la partida Finis Finis Se puede hacer finis Yo creo ¿No? Sí, sí Va No Se puede Se puede hacer finis Yo creo Mira, mira Que venga el Rengar Pero que venga el puto Rengar Joder Va, va Sepárate Mira como vuela Mira como vuela Ahí vuela Ahí vuela Pajarito vuela Me cago en la puta Vamos Sí señor Sí señor Que se acaba Ya vamos Tenemos daño Daño a doblar Las torretas Que había Crips delante Me cago en la puta Vamos Sí, 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 sí Sí, coño Sí, me cago en la puta Joder Así me gusta Anton Me cago en la puta Qué zafada Qué zafada de partida Dios mío Es la verdad Qué zafada de partida Chaval No me lo creo Que hayamos ganado Sinceramente No me lo creo Ni me lo creo Chaval Es increíble Es increíble De verdad Es que yo estoy flipando La partida más desfavorable Que tengo en el puto día En toda la puta semana Que he jugado al LoL La partida más desfavorable Que tengo Y la acabo ganando Dios mío A ver Esta partida Yo te digo En esta partida Hubo un punto Hubo un punto Que estaba Que estaba ganadísima Te lo digo en serio El botlane Estaba reventado Pero yo de repente Me di cuenta De que estaba perdido El botlane Y yo gankeaba El botlane Y solo había Una persona Y de repente Me di cuenta De que estaba Arana mi AFK Porque No sé Yo me quedé flipando Tío Fue la team falla Ahí que hubo Que ganamos Fue la de medio Esa Estaba mal posicionada La Morgana Enganchó el Rengar A la Kaylin La deshizo Y yo enganché A la Morgana Con el ultimate Le caí encima Y ya la maté Y que hacéis Vosotros contra tres Que hacéis Contra Mumu Contra Yasuo Y contra Gukong Claro Gukong os comió Con el ultimate Y mientras pegó a Yasuo Por atrás Y la Mumu Tiró el ultimate Subicado Si Morgana Estuviera bien posicionada En la TF Hubiéramos perdido Esa TF Pero fijísimo Pero como Morgana Tenía un puto de FG No sé por qué Lleva un puto de FG La Morgana No aguantaba nada Moría de dos putos golpes Lleva un puto de FG Es que no sé A dónde coño va Con el de FG La Morgana No lo entiendo Con un Zou Yo hubiera hecho Muchísimo más Y el Rengar Del ETO En la de Kaylin Creo que después Murió el Rengar No No ¿A quién murió? En la TF ¿A quién murió? Cuando la ganamos Fue la La de la torre No La de la burbuja De la Nami Al principio Nivel 7 Que se volvió A conectar justo Y nos matamos ahí Sabes que estaban Nivel 7 no creo Era nivel 7 A ella Nosotros seríamos Nivel 14 Nivel 15 Ya ¿No? Claro O 17 17 No a ver Tampoco Si tú llevas El nivel Es que nosotros Llevamos el nivel 18 un rato La Bisfortune Pegaría Pero vamos Ítens no tenía nada Fíjate en los ítens De la Bisfortune Tú me decías Pega Sanguinaria El W A minuto 34 Hay 4 No es tanto ítem La verdad Y un embrutecedor Tenía No se sacó Ni siquiera La cuchilla negra Que conste que al final Porque mataste tú A la Enganchaste Después al final A la A la Morgana Creo que fue La enganchaste y la reventaste Que si no Si no llegas A enganchar a la Morgana Al final Y matamos al Yasuo Después que enganchó La burbuja al Yasuo No ganábamos la partida No la acabamos Tío Que se jodan En plan Que se jodan Porque la partida La tenían perdida Ellos Esa partida La tenían perdida El equipo contrario O sea La habían perdido Completamente Si la pudieron Otra vez a ganar Y remontar Es porque estaba Un puto FK Nuestro equipo Mira que se notan Los FK Y más cuando son un support Los supports Se notan muchísimo La FK del support Porque te quedas Completamente sin Wards Y sin nada Pero de repente Volvió y fue No se Si claro Fuimos buenos Pues tu Es que el support Volvió a la partida El pavo Se encontró la partida Toda de cara Tiró una puta burbuja Y ganó la partida Ya perfecto O sea No hizo nada No se Yo flipo Juegas otra O te piras tu Si De perito Bien Bien Si señor Así me gusta Joder Así me gusta Se nota Que podemos Ganar partidas 4 para 5 Me cago Bueno Si no sería De reconectar La Navi No ganábamos Eso está fijo Eso está claro Es que Tiene un equipo Muy fuerte De tanques Al tener un equipo Muy fuerte De tanques Sería imposible Ganarla Y Bukon Yasu Está cheto Si Bukon Yasu El Bukon Lleva un puto Mazarado No vayas a creer Tampoco Era un platino 4 El platino 5 Y todo eso Un diamante 5 La bomba Era un diamante 5 Ya No se notaba Sinceramente No fue el mejor Del equipo Ya Y Bukon También era un diamante 5 Le hicimos outplay Si es que A ver Nos emparejan Con gente Parecida Porque tú tienes Oro 3 O lo que sea Pero no sé Cuántos puntos Te dan A ti Cuánto te dan A ti Por ganar 28 Vale Es que tienes Un puto EBR Altísimo Es como la cuenta Mía De KaiQ Que joder Lo tienes altísimo También me dan Epic Claro Lo tienes altísimo Eso es como si Estuvieras en platino 5 Ya o así Te aseguro Y aparte que te bajaron Por inactividad Así que el EBR No te bajó Te bajó solo La puntuación Sabes Lo de las ligas Es así Está muy raro A ver Perfetto No te bajó No te bajó No te bajó No te bajó